Hola, bienvenidos a una emisión más de Conversando con Lolita. En esta ocasión tenemos a un doctor. Él se llama Efren Cabrera Rivera. Bienvenido, doctor Cabrera. Mira, sabemos que usted trae algo muy novedoso. Nos platicaron que hay un sistema, no sé cómo llamarlo, que se llama Haifu. Y como no sabemos nada de Haifu, quisiera que me explicara qué es Haifu. Buenos días, Lolita. Un gusto saludarla. Haifu básicamente es una tecnología revolucionaria e innovadora donde tratamos y destruimos los tumores de una manera no invasiva y extracorpórea. ¿Qué significa eso? Que nosotros no necesitamos un bisturí ni una cirugía para destruir los tumores sólidos, malignos y benignos. Lo hacemos desde el mouse de una computadora en tiempo real. Ah, caray. ¿Y dónde se consigue este tratamiento? Este tratamiento básicamente existe desde hace más de 35 años en Chongqing, en China, donde se fabrica este destructor de tumores que es considerado el más importante en la historia de la oncología y básicamente inició desde hace 35 años en la ciudad de Chongqing y se aplica durante más de dos décadas en Europa. Y esta tecnología es aplicada en los hospitales más importantes del mundo. Y bueno, háblenos de la tecnología. ¿En qué consiste? La tecnología consiste básicamente en un ultrasonido focalizado de alta intensidad. Lo que nosotros hacemos con el ultrasonido focalizado de alta intensidad es ver en tiempo real el tumor y nuestra tecnología emite un haz de ultrasonido que oscila entre los 65 a los 100 grados centígrados. En ese momento nosotros quemamos y destruimos el tumor, pero algo muy importante, sin lesionar tejidos adyacentes. Ah, qué bien. Y bueno, ¿esto vendría a sustituir algún tratamiento que actualmente se usa en el cáncer? Por ejemplo, las quimioterapias. No, Lolita. Básicamente lo que nosotros vamos a sustituir con esta tecnología revolucionaria HIFU es básicamente la cirugía. Nosotros con la tecnología HIFU evitamos hacer mutilaciones sobre los órganos específicos de los pacientes tanto oncológicos como ginecológicos. ¿Cómo sabe la persona si es candidata para el tratamiento? Ah, ok. Muy bien. Los pacientes marcan a nuestros números. Ahí los van a atender en nuestros enlaces médicos. Les van a dar todas las instrucciones correspondientes. Les van a hacer llegar los estudios de imagen que necesitamos. Y posteriormente nosotros como médicos especialistas nos comunicamos con las pacientes. Les preguntamos su sintomatología y posteriormente los citamos a una cita médica presencial en el Centro Médico de Ablación Tumoral en la Ciudad de Puebla. Y realizamos una consulta en tiempo real y también una simulación de tratamiento en la tecnología para verificar que la paciente sea candidata al tratamiento. O sea que mi doctor, vamos a decir de cabecera, si quiero que vaya a que le informen exactamente cómo funciona, ¿puede ir? Sí, Lolita, efectivamente nosotros estaríamos felices de que el médico tratante pudiera asistir junto con su paciente y de esta manera informarle acerca de los beneficios de esta tecnología revolucionaria que se aplica desde hace varias décadas en los hospitales más importantes de Europa y de Asia. Y bueno, es un tratamiento costoso. ¿Cuánto cuesta? Mire, básicamente el tratamiento depende de realizar una consulta en tiempo real. Necesitamos verificar el tipo de tumor que tiene la paciente, cuántas metástasis tiene la paciente y nosotros hacemos un presupuesto en base a la especialidad médica que tenemos que es especialista en la tecnología HIFU o en el ultrasonido focalizado de alta intensidad. O sea que una consulta es importantísima. Por supuesto, porque nosotros ahí evidenciamos si la paciente es candidata o no al tratamiento. Y algo importante que quisiéramos agregar, obviamente, cuáles son las indicaciones para tratarse con esta tecnología. Sí, básicamente lo que nosotros tratamos con la tecnología HIFU son tumores sólidos, malignos y benignos como son los tumores de mama, los tumores adyacentes a grandes vasos sanguíneos, los tumores de páncreas, los tumores hepáticos, los tumores de riñón, sarcomas en tejidos blandos, también tumores benignos como la miomatosis uterina, como los fibroadenomas de mama y la adenomiosis. En el aspecto de la miomatosis uterina es muy importante explicarles a los pacientes y a los médicos que, por ejemplo, la tecnología HIFU no solo salva vidas, sino que trae vidas al mundo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los miomas uterinos sabemos que causan de cierta manera que las pacientes ginecológicas no puedan embarazarse. Entonces, por medio de su sintomatología, que es sangrado, que es dolor, el ginecólogo va a realizar una cirugía que se llama histerectomía, va a extirpar en su totalidad el útero. Nosotros, con la tecnología HIFU, vamos a evitar que las pacientes se les extirpe el útero y vamos a destruir los miomas uterinos y van a suceder dos cosas. Las pacientes ginecológicas van a seguir siendo fértiles y, por consiguiente, van a poder traer a la vida un nuevo ser, un nuevo niño. ¿Es tardado este tratamiento? No, no es tardado. Básicamente, nosotros realizamos una ablación del tumor, tanto sólido, maligno y benigno. Lo realizamos alrededor de unos 50 o 60 minutos de tratamiento. Algo importante que es importante agregar es que, por ejemplo, esta tecnología está en los mejores países del mundo, como en qué países, como en qué hospitales. Por ejemplo, está en el Instituto Nacional de Tumores de Milán, en Italia, está en el Hospital John Radcliffe de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, está en el Hospital de la Universidad de Bonn, en Alemania, está en el Hospital Universitario Mutua de Terraza, en Barcelona, España, está en el Instituto Médico Quirúrgico en Moscú, en Rusia, está en el Hospital de la Universidad de Yokohama, en Japón, y está en el Hospital Universitario de Hong Kong. Esos son algunos de los países y de los hospitales más importantes donde se tiene esta tecnología. El Centro Médico de Ablación Tumoral en la ciudad de Puebla ha hecho historia porque actualmente somos los pioneros en tratar este tipo de tumores con la tecnología Haifu y también es el primer centro médico de ablación tumoral en Norteamérica. ¿No hay ningún riesgo? ¿No puede ir mal la ablación o pasar algo negativo? Básicamente el riesgo es nulo porque nosotros hacemos la ablación del tumor desde el mouse de una computadora, nosotros no hacemos una incisión quirúrgica con un bisturí y básicamente eso nos da la seguridad de que a los pacientes se les realice una ablación, una destrucción del tumor sin riesgo de sangrado, sin riesgo de infecciones, sin riesgo de dolor y algo que es importante que sepan los médicos es que esta tecnología está inserta en las revistas más importantes del mundo, revistas científicas como en el Sevier donde están muchísimos artículos a nivel mundial de casos tratados con la tecnología Haifu y actualmente a nivel mundial se han tratado más de 200 mil casos con esta tecnología revolucionaria. Doctor Cabrera, ¿cómo es que esta tecnología destruye los tumores? Ok, nosotros destruimos los tumores por medio de la focalización del tumor, por medio del ultrasonido focalizado de alta intensidad. Lo que destruye el tumor es un haz de hipertermia que oscila entre los 60 a los 100 grados centígrados. En ese momento lo quema, lo trata y lo destruye, no es radiación ionizante. Ah, no es como otros sistemas que destruyen tumores que usan radiación. No, para nada, esto es un ultrasonido focalizado de alta intensidad y lo destruimos con hipertermia. Doctor, ¿a dónde les puede uno contactar? Los teléfonos, Lolita, están en este momento en su pantalla, ahí pueden observar los teléfonos y comunicarse al Centro Médico de Ablación Tumoral en la ciudad de Puebla. Muchas gracias por haber estado en Conversando con Lolita para Gobi the First. ¡Suscríbete al canal!